¡Muy bien! ¡Muy bien, quédatela! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Con tanto jugo! ¡Adentro! ¡Bardi, no vayas a dejar a las 7! ¡No lo dejes! ¡Ojo atrás! ¡Ojo atrás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Explén inquieto! ¡Papá la gente! ¡Ahí está! ¡La gente va en arriba! ¡Vamos Manchín! Ustedes pueden... ¡Ya está, Raven, va la barbá, viene la barbá! ¡Ojo atrás! ¡Ya la gente! Arriba, arriba, arriba. Eso, 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 bien. Eso, eso, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!